Y aquí en los estudios de la 30th Century Fox, queremos presentar al actor que caracteriza el joven Frankenstein, o Frankenstein, en la película del mismo nombre. Es Gene Wilder, a quien vemos aquí en compañía de Cloris Leachman, que es el ama de llaves en la historia, en esta comedia de terror. You're a brain surgeon. Eres un neurocirujano en el film. Yes, I'm a brain surgeon in the film. Y lo vemos caracterizado del cirujano. How many people do you operate? ¿A cuántas personas tienes oportunidad de operar? Muchas personas, muchos pacientes, pero uno en particular, que es el monstruo. Sí, sí. Creo que lo entiendo correctamente. ¿Este monstruo es diferente a los monstruos que hemos visto en las anteriores películas de Frankenstein? Sí, este monstruo es diferente porque es tanto triste y gracioso al mismo tiempo. Esa es la diferencia con los monstruos de las obras de terror originales. You know, I understand what you're saying. I wish you would tell them. I can't speak. Está entendiendo lo que le pregunto. But I understand what you're saying. Comprende, pero no puede expresar, no puede responder en nuestro idioma. ¿Por qué la película se ha hecho en blanco y negro? Ah, I understand. Entiendo. Porque I want the film to be the way the old films used to be in 1932, not 1960, 1970, but the way they used to be with Boris Karloff and Bela Lugosi. Querían conservar el humor, el ambiente, el color de las películas con los actores mencionados para darle más autenticidad a aquellos filmes de terror hechos de 1930 y tantos. ¿Quién es el doctor aquí, Cloris o Jean? We play doctor. All countries play doctor. Ah, good. ¿Está bien? Sí, sí. Saludable. Good, lovely, lovely. Gene Wilder, aparte de actuar, ha escrito el argumento de El joven Frankenstein junto con Mel Brooks. How do you find the script? ¿Cómo encuentras tú el libreto? Funny. Muy gracioso. Muy, muy, muy. What do you say, Cloris? I think it's the funniest thing I have ever been in in my life. Es la película más graciosa que ha tenido oportunidad, no sólo de ver, sino de trabajar en mucho tiempo. And the best comedy cast ever assembled. Y el mejor reparto de comediantes jamás reunido para un film. Desde los días de las comedias antiguas. Muy bien, Gene Wilder, muchas gracias. Cloris. Gracias. Felicidades. What are you doing here? Así, señoras y señores, continuamos nuestro recorrido aquí en Hollywood filmando El joven Frankenstein, la película, la comedia dirigida y escrita por Mel Brooks junto con Gene Wilder. Gracias.